Bueno, referente al personal actualizado en el volante, tenemos una cantidad de 25 personas al domingo, al domingo a las 0.00 horas hasta las 0.06 de la mañana, a 25 a nivel regional. Todos los conductores que se someten a la prueba de algo y sale positivo, entonces se saca de circulación hasta tanto acerquen a un conductor sustituto, abona la multa y retira su vehículo. A no ser, o sea, el grado de alcohol, a partir de 0.39 para arriba o 0.40, ya queda automáticamente hecho punible, entonces se comunica al Ministerio Público. Sí, algunos que le salieron menos de 0.25, entonces eso ya es administrativo. Entonces es una, puede pagar la multa ahí en el lugar, trae un conductor sustituto y retira su vehículo. Recordemos la multa, recordemos la multa, inspector. Referente a la multa. El costo. ¿Cómo? El costo, el costo. ¿Cuánto le sale a alguien? Sí, bueno, eso va en tres categorías. De 0.1 a 0.19 es de cuatro jornales. De 0.20 a 0.25 es de diez jornales. Sí. Y de 0.25 hasta el último, ya es veinte jornales. Más la comunicación a la Fiscalía. Sí, señor. Y a partir de 0.40 es hecho punible y se comunica al Ministerio Público. ¿Hay un sector específico aquí en el departamento de Itapúa con más casos o se generaliza el hecho de manejar con determinado grado de alcohol? Sí, hay otros lugares que, como el este, San Lorenzo. No, yo digo en el departamento de Itapúa, inspector principal, recalde. Por ejemplo, sector de tal parte, tal parte, ¿dónde es más frecuente? Sí, referente al coste, más es en la encarnación. Sí, esta parte, la capital de Itapúa. Ahora, con relación a otros, por ejemplo, a otras infracciones que no sean precisamente al Cotés, que son varias, ¿verdad?, en el sentido de placa, falta de licencia, de todo eso que ustedes, luces reglamentarias también, adelantos, indebidos. ¿Cómo estamos en ese aspecto, inspector principal, recalde? Y bueno, referente a infracciones leves, digamos, ya sea hasta el momento, hay alguno que transita con las habilitaciones vencidas. Entonces, ya venció el 30 de junio, se dio un plazo de 15 días, y hasta el momento siempre hay personas que transitan con las habilitaciones vencidas. Después están las luces no reglamentarias, no prenden las luces reglamentarias. Entonces, y hay personas que conducen sin registro también. Tienen que prender la luz alta, baja, en ruta, en todo momento. Así es, señor, sí. De día se usa la luz baja. Sí. No la luz de reposición, como se dice, la luz auxiliar, la luz baja, lo que pide que se prenda en la ley. Ahora, con relación a los reflectores, ¿cómo ustedes actúan, inspector? El reflector está permitido hasta dos reflectores, de día tapado y de noche se puede usar, pero no, es que se tiene que usar indebidamente. Todo se usa en partes rurales. Ahora, ¿cuál es el protocolo para que ustedes intervengan? Uno va transitando y ve qué cosa para saber de qué son ustedes. En ruta, obviamente. ¿Cómo digo? Los protocolos de intervención, por ejemplo, hay conos, hay patrulleras, ¿cómo actúan ustedes para la audiencia? Todo esto que le estamos preguntando, obviamente nosotros conocemos por qué, porque siempre conversamos con ustedes, pero conviene recordar a la audiencia, a la teleaudiencia y a la radioaudiencia. Por ejemplo, para saber que realmente son ustedes que están interviniendo en una ruta determinada, ¿cuáles son los protocolos? ¿Conos, patrulleras? Sí, así es, sí. El vehículo debe estar en un lugar adecuado, ya sea la patrullera, con las luces de las balizas prendidas y dos fonos. Aproximadamente 100 metros del lugar del operativo. Y el personal, ahora con este verano, ella se usa, el personal está usando ya la camisa magas corta y con el reflectivo, con la cinta reflectiva, ya es el tipo cruzado, ya se deja de usar el chaleco reflectivo. Entonces, a partir del 21, el personal ya está con la camisa magas corta y con el reflectivo cruzado.